Miquel Tupe Miquel Tupe Hola amigos Bienvenidos a Miquel Tupe En gameplay de hoy vamos a jugar a Ultimate Goal Simulator Si lo queréis ver, no os calláis Vamos allá Vale, hicimos la segunda parte Que fue en un huerto o algo así Con un estanque al lado Y esta es la segunda parte Que creo que era como una calle Que había un niño por aquí Si, aquí hay un niño Hola niño Soy un pato normal y corriente Que pasa, no ves un pato tranquilo caminar por la calle No pasa nada La juventud A ver, que más tenemos por aquí Aquí tenemos como un mercadillo Y hay una señora con una jova A ver, si me acerco Que pasa Me esta echando Yo solo quiero comprar Bueno Eh, también Creo que por aquí arriba Había algo Vale Hay un avión De juguete Wow El niño otra vez Lo ajustamos Y aquí hay como una tienda De teles De tecnología será, no? Y también tenemos Las misiones Que no me acordaba Tenemos las misiones Que son las tareas estas A ver Que tareas tenemos Romper la escoba De la señora Seguramente es eso Encerrar al chico en la cabina Hacer que el chico use las gafas equivocadas Seguro que en el mercadillo hay gafas Hacer que alguien compre Su propia cosa No se Y salir por la tele Ir de compras Vale Ir de compras es una misión bastante grande Vale Tiene un montón de cosas Hay que pillar un cepillo de dientes Papel higiénico Cepillo Del pelo Bueno Comenzamos con las misiones, no? Comenzamos por lo importante Eh... ¿Cuál es la misión que vamos a hacer primero? A ver Romper la escoba Ya hemos visto que la señora tenía la escoba No se si la va a tener ahí la escoba todo el rato ¿No? Encerrar al chico en la cabina Vamos a probarlo ¿Cómo podemos hacerlo? A ver A ver Lo podemos asustar Y que vaya Toma Funciona Toma Funciona Toma Ya hemos completado la primera misión Si La hemos completado Está llamando ¿No? Si Ha llamado Y... ¿A quién ha llamado? Al señor de la tienda Vamos a entrar aquí Porque nos lo ha dejado abierto Aquí hay algo Toma Y hemos completado la segunda misión sin querer ¿Qué es esto? Se va a ir para la tuya Aquí tiene que haber una cámara o algo Y he... He visto el botón ese Me ha acercado a él Podría apretarlo Y digo Pues lo apretó Hemos hecho ya dos misiones Del tirón Eh... Más misiones Creo que vamos a hacer la última Porque es la más larga Y... Pues... ¿Qué podemos hacer? Podemos... Es verdad El avión El avión de juguete Vamos a ver Pillamos El avión este Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Aquí en la tienda Y lo dejamos aquí o algo Toma Dejamos el avión Perfecto Ahí está el avióncito ¿Funciona? ¿Puede? Sí Funciona Ahora el chico Mira Me lleva la escoba Yo me he roto la escoba Oye Vamos bastante rápido No sé ni cómo hemos roto la escoba Y el niño El avióncito Dice que el avión es suyo Que le había robado el pato El ganso Lo que sea No sé si somos pato, garso Eh... Helicóptero de combate O lo que sea Vale y lo hemos completado Uy hemos estado bastante rápidos Las misiones son muy fáciles Hemos roto la escoba Hemos hecho que alguien compre su propia cosa Eh... ¿Qué más tenemos que hacer? Eh... Ir de compras Que eso creo que es lo más difícil Y... Hacer que el chico Use unas gafas equivocadas Vamos a buscar en el mercadillo Si hay gafas Seguramente hay Sí, sí, sí Aquí hay Vale, las he visto ahí Lo primero es hacer Que no nos echen del mercadillo No sé por qué No hemos hecho nada malo Le hemos ayudado en el negocio y todo Vale, no estoy... Me llevo las gafas Me voy, me voy No ha pasado nada Perfecto Ah... Nos ha visto Vamos a llevarle las gafas lejos Y le vamos a robar otras Vamos rápido Vamos de rally Aquí en Fórmula 1 Rápido, rápido Vamos rápido ¿No los ve? No sé, creo que lo hemos hecho bien Vale, lo primero Ya lo tenemos Lo primero de esta misión es conseguir las gafas Ya las tenemos Las dejamos por aquí Porque la señora no sale de la tienda Lo segundo ¿Cómo hacemos que el chico se quite sus gafas? A ver, normalmente se te caen las gafas cuando... No sé, no he tenido gafas Pues... Cuando se cae, por ejemplo Se puede caer alguien, ¿no? Vamos a probar, a ver ¿Le podemos desatar los nudos del zapato o algo? ¿Vale? Sí Vale Eh, no te puedes desatar los zapatos tan rápido Vale Perfecto ¡Se va a caer! ¡Se ha caído! ¡No, no, no! ¡Sal de en medio! ¡Las gafas, las gafas, las gafas! ¡No! ¿Pero cómo las has conseguido? ¡Si no me estás viendo! ¡Me llevo las gafas! ¡Corre! ¡No las sueltes, no las sueltes! ¡Lo conseguimos! Vale Estoy callado porque lo estamos consiguiendo, ¿no? Estoy callado, concentrándome y lo estamos consiguiendo Ahí, a la perfección ¡Perfecto! Vale, está buscando las gafas ¿Nos ha visto? ¿No? Sí Toma, toma, toma tus gafas A ver, te estás chocando con un ganso Vale ¡Vale! ¿Las tienes? ¡Toma ya! ¡Lo hemos conseguido! Ah, y encima nos han puesto un nuevo elemento Vale No, vale Encerrar en la tienda del garaje Vale En verdad, estas misiones son las que te desbloquean un nuevo mundo, ¿vale? Por así decirlo Un nuevo lugar Hay que decir la de ir de compras Vamos a intentarlo Podemos entretener a la tendera Con las gafas, ¿no? Hacer como que son sus gafas Y su avioncito y pues eso Mira, ponen no gansos ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entrar Vale, primero Primero de todo ¿Qué necesitamos? Ponen la cesta Cepillo de dientes Había una cesta de metal, ¿no? Por aquí o algo Vale, la señora no nos está viendo Me la llevo Me llevo la cesta Nadie lo ve Vale Aquí lo dejamos, ¿no? Perfecto Me escondo aquí detrás del cartel Que no me vea ¿Pero qué? ¿Qué pasa? La señora tiene el sharingan o algo Estoy detrás de un cartel ¿Cómo me va a ver? Por favor Eh, no sé por qué Señora está dando la vuelta más grande Que podría haber dado O sea, ¿podría haber ido por la derecha? No Ha querido dar la vuelta entera Esto... Vale, esto sirve No, 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 señora No, no, no Toma, se lo doy Soy bueno, soy bueno Señora, por favor Hacia atrás Más hacia atrás Más hacia la derecha lo voy a poner Aquí, aquí Perfecto Bueno El papel higiénico Vamos a probar por quinta vez Vale, perfecto Aquí me llevo una verdura Corre, corre, corre Perfecto Oye, pues vamos bastante bien Productos de limpieza No puede ser que la señora como que ha visto eso Va Partase, venga, va Sí, sí, hágame todo lo que quiera, venga, va Me llevo su escoba, que lo sepa Me llevo la escoba, que lo sepa Adiós Me quedas sin escoba, señora Uah, si la podemos poner en la cabina telefónica, no? Se queda ahí encerrada Viene por nosotros la señora Oh, creo que ahora no nos va a poder echar de la tienda Nooo, me ha quitado todo de la cesta Nooo Vale Justo Me llevo... Me llevo el producto de limpieza primero ¿Por qué? Porque me apetece Y es lo primero que he podido pillar Ahí lo dejamos No se ha dado cuenta de que lo estoy robando Eh, como ahora venga a la cesta esta Y vea Que le he robado todo esto Me lo quite Esto es injusto, o sea No puede ver tan bien la señora Vale, está buscando No, 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 no No, 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 señora, señora No me quite eso Me llevo la lata Vale, no puede... No, no Vale, sí ¿Lo ha visto? No me ha visto, no? Vale, bien Creo que me he llevado una naranja, no sé qué es Sí Tiene pinta de ser una naranja Vale Vale, fruta o verduras Vale, fruta y verdura Cepillo de dientes y cepillo de pelo Es lo único que me falta Lo más complicado, yo creo que el de dientes, ¿no? Porque no he visto nada aún Ah, señora, que no encuentre la escoba No se preocupe Yo tampoco sé de dónde está Vale, tenemos el cepillo del pelo Pero... El de dientes no... No, 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 sopa, señora, señora Lléveselo Lléveselo Váyase, anda Váyase No me quite lo demás No me quite lo demás Vale, tenemos que robarle algo a la señora Que se dé cuenta Vale, voy, corre, corre No me pilla Es mejor que un coche, ¿eh? ¿No se encierra la señora? Salga, señora, salga Que quiero pasar Estoy bugeando el juego Parte ese, señora, que... Oye Quiero salir tranquilo Vale, ¿sabéis qué? Ya está No voy a hacer la misión de ir de compras O sea, no la encuentro Poderla puedo hacer perfectamente Pero si no encuentro el cepillo, pues no, no, no Si supiera dónde está el cepillo de dientes, ya está Vamos a hacer esto de encerrar aquí En el garaje, ¿no? Vale, vale No, señora No, no, no Lo he liado Vale, vale He intentado hacer la misión de cerrar el garaje Pero no me ha salido muy bien Ahora, ahora, ahora Perfecto Vale, salimos Ya está Señora encerrada en el garaje Misión completada, ¿no? Oye, hemos completado la misión, ya está Perfecto Ahora vamos a buscar libremente por aquí A ver si encontramos el cepillo ¿Puede que esté aquí escondido? ¿Dónde puede estar? Yo creo que... Espérate Aquí no hemos explorado Puede que esté aquí Oh, mira, una waltit... Una waltitalki ¿Qué? ¿Se escucha en el waltitalki? Toma ya Puede que esté aquí En el cubo este Ojo que... Que creo que está aquí, eh Míralo Venga ya, en serio Venga ya Bueno, pues misión completada No me esperaba que aquí hubiera otra zona He escuchado la música He tenido miedo Digo... No es el que venga por mí Vale Toma ya Hemos completado todas las misiones Oh yeah Míralo, qué bonito es ver Una lista de tareas completada La primera completada Y la segunda Perfecta Oye, pues podemos ir al siguiente mundo Vamos a verlo Llevamos el escudo del capitán americano Nadie puede con nosotros Ganso, tira, tira Es vestida Ataca ¿Es esto? ¿Aquí hay algo nuevo? Toma Hemos entrado Esto es el nuevo mundo ¿Qué? ¿Es una parcela? Vamos a investigar cómo pasar al otro lado Porque yo quiero verlo Ah, mira Mira tú por dónde Mira, una escultura de un ganso Es como una parcela, ¿no? Bueno, vamos a ver las tareas Ya que estamos Vamos a romper un jarrón Ayudar a la mujer a vestir el busto Hacer que el hombre escupa el té Ponerte un lazo O sea, creo que es lo de la figura esa del ganso Hacer que el hombre vaya descalzo Será quitándole las chanclas que tenía Y lavar la ropa Bueno, son misiones que se pueden hacer, ¿vale? No son imposibles Pero se pueden hacer Espero que no haya nada como un cepillo de dientes Que el cepillo de dientes yo creo que es el mayor enemigo de los gansos Bueno amigos, hasta aquí el gameplay de hoy Ultimate Ghost Simulator ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha encantado la segunda parte? ¿Queréis una tercera parte? Dejaros un montón de likes No olvidéis darle al link A mi me gusta Y a compartir ¡Adiós! ¡Adiós! Dejad un montón de likes Si queréis el mundo de las parcelas ¡Adiós! 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 ¡Adiós!